Pisan morado guerrero No le temen a la muerte Voy a cantar un corrido Como se canta en el norte Va dedicado a un amigo Se llama Inocencio Almonte Un día salió decidido Buscando un nuevo horizonte A la edad de catorce años Llegó al estado de Tlaxcala Y en Santana Chautenpan Tuvo una buena jugada Dicen que vende bolsitas De esas que pagan muy caras Mucho cuidado soplones No hablen nomás por hablar Lo que dicen de Inocencio Lo tienen que comprobar Dicen que surte a Guerrero Y al Distrito Federal Los que lo conocen bien Saben que es muy limpiamente Se hizo rico trabajando Apoyado por su gente Le dicen el hombre bravo Carga, pistola y machete En Guerrero sus hermanos Pedro, Julio y José Luis Reciben carro del año Ramón se siente feliz También Emilio y Leomarco Y amigos de por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!